Sean mis primeras palabras para agradecer la hospitalidad del pueblo de Guaura, a través de su alcalde y a través de todas las personas que se han juntado en esta hermosa plaza para celebrar 200 años del inicio de la gesta de independencia en su parte formal. Quisiera agradecer la presencia del embajador de Argentina en el Perú, Enrique Baca Narvaja. Tenemos aquí el cuadro de su lustre compatriota, al cual todos tenemos un afecto muy especial en nuestro país. Al alcalde provincial de la Municipalidad de Guaura, Edi Jara Salazar, agradeciendo su presencia. Al alcalde distrital de Guaura, Jacinto Eulogio Romero Trujillo. Y también a los ministros de Cultura, señor Alejandro Neira, y la ministra de Relaciones Exteriores, señora Elizabeth Astete. Además, a todos los ciudadanos de esta hermosa ciudad. Dicho sea de paso, después de escuchar las palabras de nuestro ministro de Cultura, con esa resumida historia de esta ciudad, y esos ocho meses que pasó San Martín, queda un poco la tentación de quedarse acá durante ocho meses, queridos compatriotas. Bien, es la primera vez que salgo de Lima como en mi condición de presidente de la República, y lo hago para celebrar este magno evento de conmemoración del Bicentenario de la Expedición Libertadora de Guaura. Lo hago, además, en un contexto de patriotismo activo, en el que millones de ciudadanos peruanos, entre los que destacan especialmente los jóvenes, han demostrado que están dispuestos a defender la plata y a independizarse del autoritarismo, de la corrupción y de la mala política. El Perú, nuestra querida patria, está lleno de paradojas. Hace apenas unas semanas hemos vivido un periodo muy, muy intenso que terminó con la designación que me honra como presidente de la República. Las protestas ciudadanas, el rechazo a un proceso que se percibió como ilegítimo, nos ha dado la posibilidad de trabajar conjuntamente con todos los peruanos para celebrar estos 200 años de vida independiente. Tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de estar a la altura de los desafíos que enfrentamos en este crítico momento, uno de los momentos más saciagos, más difíciles de nuestra historia en los 200 años de independencia. Estamos todos al tanto de lo que es la crisis de salud con la pandemia, la peor crisis económica que tenemos en más de un siglo, los problemas políticos que ya he mencionado, y en estos ocho meses la tarea es enrumbar al país nuevamente, de tal forma que quien reciba legítimamente el gobierno el 28 de julio de 2021, lo haga con plena legitimidad y representando a cabalidad la voluntad popular. Como bien nos ha recordado el Ministro de Cultura, el Bicentenario, la celebración del Bicentenario no transcurre solo en un hecho. Esto es un proceso. La independencia no vino por arte de magia en un solo momento. Fue un largo proceso en el cual convergieron esfuerzos, intereses, generosidad de nuestros pueblos amigos de América, pero también el enorme esfuerzo que se realizó en nuestro país durante muchos años por precursores de la independencia. Tenemos ahora una serie de desafíos, como había mencionado, pero considerando este proceso que tendremos durante los próximos meses, esperamos utilizar todas y cada una de las efemérides de estas oportunidades de celebración para reflexionar colectivamente sobre lo que hemos sido y lo que somos como país. Nuestro gobierno de transición y también de emergencia, es un gobierno de emergencia para poder resolver estos enormes problemas que nos aquejan, aspira a dejar como legado la tranquilidad y una transición pacífica hacia el tercer siglo de vida independiente. Como se ha mencionado, hace 200 años aquí en Guaura empezó formalmente este proceso de independencia. sin embargo, recordemos una vez más que para entonces varios pueblos de distintas regiones de nuestro país ya habían venido de una forma u otra expresando su deseo de libertad, su deseo de independencia. Se proclamó la independencia, como nos han recordado, en Supe, Huamanga, Ica y Huancayo. Y esto fue un proceso que reunió las voluntades de muchísimas personas. Hace dos días hemos celebrado el Día contra la Violencia Femenina y permítame recordar por lo menos a una de esas personas que contribuyeron de una manera extraordinaria desde dentro del país a sentar las bases de nuestra independencia. Me refiero a María Parado de Bellido. En 1820, parte de su familia se integró al grupo de patriotas organizado en Cangallo con el fin de colaborar con la guerrilla que estaba trabajando con el general Álvarez de Arenales que quería desgastar al ejército realista. Mariano Bellido y sus hijos actuaron como correo del ejército patriota en la región de Huamanga. Mientras cumplían esa misión, uno de sus hijos fue capturado y fusilado. María Parado de Bellido tomó el papel, asumió el papel de obtener información y hacérsela llegar a las fuerzas patriotas. Era analfabeta, sin embargo dictaba sus cartas y se las hacía llegar a través de emisarios a diferentes autoridades, a diferentes miembros de la fuerza libertadora. Sin embargo, capturaron a uno de esos correos que llevaban sus misivas. La casa de María Parado de Bellido fue sitiada, ella fue capturada y a fin de desarticular esa red de información la sometieron a torturas sin que ella revelara la identidad de aquellos que estaban ayudando a las fuerzas patrióticas. Se le advirtió que su casa sería quemada si no colaboraba, no hizo caso y murió fusilada en la pampa del arco pocos días después. No olvidemos que las mujeres también han participado activamente en esta gesta independentista. Desde entonces hasta ahora, con una perspectiva republicana, nuestra libertad, nuestro desarrollo depende en primer lugar de las fuerzas vivas de la nación. Depende de todos ustedes, trabajadores, autoridades, madres de familia, educadores que contribuyen día a día a día a forjar un nuevo país. Además de eso, hemos visto cómo la juventud en las últimas semanas ha puesto su grano de arena protestando contra lo que se percibió y lo que fue un ataque contra nuestra democracia. Esa misma perspectiva nos hace pensar que más que significar simplemente una celebración que debemos celebrarla y debemos estar contentos por ello, más que eso, este proceso que nos lleva a celebrar la independencia, los 200 años de nuestra independencia en julio del próximo año, debe ser visto como una oportunidad para poder renovar aquellos ideales que llevaron a muchísimos patriotas a ofrecer su vida y a participar activamente en este proceso de liberación. Sin embargo, también tenemos que reconocer, también tenemos que ser honestos que poco después de la independencia, una larga y desgraciada historia de guerras civiles, intentos de apoderarse del poder, etc., nos impidieron por muchos decenios a lograr el sueño republicano que se había plasmado en nuestra independencia. El ideal planteado en esas épocas de tener una república de ciudadanos iguales en derechos y en deberes, pero sobre todo en igualdad de oportunidades para desarrollarse en virtud única y exclusiva de su propio talento y de su propio esfuerzo. Es decir, darnos a todos los peruanos y peruanas la capacidad de imaginar, diseñar y realizar libremente nuestros proyectos de vida. desgraciadamente, eso sigue siendo algo que no todos los peruanos podemos acceder. En mi gobierno, que más que mío, es un gobierno de todos ustedes, aquí estoy encargado de la presidencia por unos pocos meses con tareas puntuales y específicas. Además de ofrecer confianza, queremos ofrecer esperanza. Nos ha faltado liderazgo político. Sin embargo, las últimas semanas nos han demostrado que ese fermento renovador que siempre ha representado nuestra juventud sigue allí intacto. En esta nueva generación del Bicentenario es que trataremos una vez más de hacer el esfuerzo de cumplir con el sueño republicano. Y la tarea que nos toca a nosotros es abrir el espacio, armar el tinglado, armar el escenario, por decirlo así, donde los sueños de estos jóvenes puedan cumplirse. Administraremos temporalmente el capital social que hemos recuperado durante estas últimas semanas en los cuales la indignación de muchos ciudadanos ha logrado abrir nuevos espacios hacia el futuro. Y trataremos que esto no sea solo una ilusión, sino que sea una realidad. Hace 200 años, repito una vez más, fue don José de San Martín que inició este proceso formalmente que llevó unos ocho meses después a la proclamación y la declaración de la independencia de nuestro país. San Martín, aunque tenía inclinaciones algo diferentes, comprendió que el Perú requería una república, un gobierno, un parlamento, una constitución republicana. Y el 20 de septiembre de 1822 se instaló nuestro primer Congreso Constituyente y poco más de un año después, el 12 de noviembre de 1823, se juró la primera constitución política del Perú. Casi 200 años después, escuchando a la ciudadanía, es tiempo de iniciar un proceso nacional de diálogo inclusive, abierto a todos en lo que podrían ser las bases hacia el futuro de un cambio constitucional. Quizá en un futuro cercano veremos que vamos a cristalizarse este sueño postergado del cual nos hablaba Jorge Basadre, el sueño de la promesa de la vida peruana, la promesa de la vida republicana. A nosotros, como gobierno de transición y de emergencia, nos toca simplemente y modestamente crear las condiciones para que esto suceda. No podemos en toda conciencia, en un momento tan crítico o con tantas urgencias, ir más allá. enfocaremos todos nuestros esfuerzos para que el gobierno que asuma las riendas de nuestro país el 28 de julio de 2021 a 200 años de ese 1821 que declaró la independencia, encuentre un país en paz, ordenado y listo para iniciar finalmente el camino hacia la construcción de una república justa, inclusiva e igualitaria que realmente cumpla con la promesa de la vida peruana. Muchas gracias a todos ustedes, señores.